Gracias a todos por venir. La verdad es que es una cosa muy importante para la demarcación que se ha elegido a Carmen Cabrerizo y con la asistencia de tanta gente, de tantos colegiados, pues se demuestra el cariño que le tenemos. Quiero destacar lo que ha sido Carmen para la demarcación, no desde el punto de vista profesional, que ya habrá alguien que se encargará de hablarnos de su importancia y su gran desarrollo, sino desde el punto de vista humano. La verdad es que Carmen siempre ha estado aquí, siempre ha estado para todos, con una palabra amable, con un gesto, apoyándonos y eso ha sido muy importante. Entonces, muchísimas gracias Carmen y disfruta de tu día, disfruta de tu homenaje.